¡Oh! Esta vez va a ser diferente. ¡Ya viene la chica nueva! ¡Hala! ¡Qué guapa es! No es tan guapa. ¡Me ha mirado! No me creo que vaya a hablar con la chica nueva. Si hay alguien que quieres que esté a tu lado en momentos como este, es tu perro fiel. Voy a cambiar y a convertirme en un triunfador. ¿Barritos? Snoopy, ¿qué haría yo sin un buen amigo como tú? ¡Me gusta bailar! ¿Ah? Los perros te quieren tal y como eres. Es genial tener a alguien que te escuche.